Hola chicas, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien y que se estén cuidando en casa. Hoy vamos a continuar trabajando con los instrumentos musicales. En el ejercicio 1 tenemos que escuchar con mucha atención cuál es el instrumento que suena y rodearlo en cada serie. Empecemos con el ejercicio A. ¿Cuál es el instrumento que está sonando? Muy bien, los cascabeles. Sigan ustedes solas. B C D En el ejercicio 2 tenemos que unir con flecha los instrumentos que suenan juntos. Vamos a empezar con el A, el triángulo. ¿Con qué instrumento suena? Muy bien, con el guiro. Continúen ustedes solitas. B C C D Muy bien, esto es todo por hoy. Espero que hayan trabajado muy lindo y nos vemos en la próxima. Un beso enorme para todas. Música 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 Gracias por ver el video.